Cuando mi novia me tira indirectas y no las entiendo Amor, despiértate ¿Qué pasa? Vamos a cenar ¿Ah? Vamos a cenar ¿A cenar? Sí, vamos a cenar Pero amor, si ya acabamos de comer No, vamos a cenar Amor, no tiene mucho que comimos Pero yo tengo mucha hambre Demasiada hambre Baby, pero si acabamos de comer Pero yo quiero comer otra vez, pero doble ¿Quieres pedirte algo? ¿Unas enchiladas o algo así? No, no quiero eso No, otra cosa Baby, no te entiendo ¿Qué quieres? Vas a desepolver las arañas ¿Las qué? Las arañas, las telarañas Amor, no hay arañas Pues sí, ya limpiamos aquí Por eso estoy cansado Porque me puse a arreglar toda la casa en la tarde ¿Qué quieres comer? Quiero comer ¿Pero qué quieres comer? Tengo muchas ganas de comer algo ¿Qué quieres comer? Pues si no me dices ¿Plátano? ¿Plátano? Sí No sé si hay ahí, chicas, el refri Creo que compramos unos Pero el último estaba así como podrido Como ya oscuro Ay, no Podemos comer lo nuevo ¿Cómo qué? ¿Unas hamburguesitas? ¿O qué? No sé, ¿qué se te ocurre? ¿Qué? No sabes ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene tu dientecito? ¿Por qué es así? No tiene nada Amor, pensé Es que pensé Baby Pensé que te dolía tu diente Tu muela Porque estabas haciendo así algo raro Quiero sentirme más caliente Tengo calor ¿Cómo vas a tener calor, mi amor? Pues sí, ahí está el clima 21 O sea Ya pues por eso cerramos todo Y así para que no Quiero sentirme así más caliente Así más caliente Pero ¿Cómo que caliente, amor? Así más caliente Pues no sé Date unas vueltas aquí en el patio Baby, no Para que ya pues entres en calor Quiero sentirme más caliente Así, ardiente Pues no sé Métete al microondas Ay, pelo Amor, baby No te entiendo Solamente para eso me despertaste Baby, no Ay Solamente para eso me despertaste, amor Quiero comer picante Pues no sé si quedó O sea, hay salsas ahí Salsas picantes O no sé Hay chile habanero Chile jalapeño ¿Qué chile te gusta? No sé Vamos al baño ¿Cómo que al baño? Al baño ¿Para qué? No tengo ganas ahorita, amor Solamente quiero seguir durmiendo Vamos a mojarnos ¿A bañarnos? Sí Bueno, pues entra Ahorita te alcanzo Deja termino mi siesta Cinco minutitos más Y te alcanzo, dale Oh, dale Amor, yo ya sé que tardas un montón al baño Es una noche linda Ya sé que es una noche linda El clima es bonito Ya sé Por eso te digo Se antoja Se antoja algo ¿Cómo qué? ¿Un cafecito con pan? Ya llovió No No llovió ¿Y qué? No Ya sabes No te entiendo, amor No Amor ¿Ya te molestaste? Yo no quiero nada ¿Qué pasa? Es que no te entiendo ¿Qué necesitabas? Quería ser delicioso Ah, bueno Pues dale Yo no quiero Amor Pero baby Mejor me voy a ver a mi novela ¿Qué necesitabas? ¿Qué necesitabas?